Al menos seis unidades educativas de la ciudad de Cochabamba se vieron perjudicadas en su retorno a clases, dos de ellas por las obras de refacción inconclusas. La comunicación que varias unidades educativas del municipio de Cochabamba, por falta de la conclusión de trabajos de refacción o de mantenimiento en algún caso, se han suspendido las clases. Unidad educativa Cobija, Pucara en San Antonio, se han visto perjudicadas y van a tener que postergar entre una a dos semanas el inicio de clases. Los contratos se han suscrito casi a fines de enero, cuando en realidad debería darse prioridad a este tema que es recurrente. Las otras cuatro unidades educativas iniciaron las clases en condiciones precarias, tal es el caso de la Escuela San Pedro en el Distrito 9, donde asistieron a su primer día de clases con sus sillas por falta de mobiliario. Andrea García, secretaria de Desarrollo Humano del municipio, indicó que esto se debió a que recién se lanzó una licitación de tres millones de bolivianos para adquirir las mesas y sillas. Estamos ya en plena licitación para la compra del mobiliario educativo y bueno, una vez concluido este proceso, la adjudicación y la entrega de este mobiliario se va a repartir. Lamentablemente los procesos burocráticos son demasiado pesados, no solamente en el municipio, sino en todas las instancias públicas. Es algo que realmente debemos mejorar. Son tres millones seiscientos mil bolivianos que se tiene previsto para esta compra y realmente es bastante el mobiliario que se logra comprar con estos montos. Bueno, vamos a cubrir a las unidades educativas que requieran de manera inmediata este mobiliario. El concejal Rodríguez del Más pidió al alcalde acelerar los trabajos para no perjudicar el desarrollo normal de las clases en estas unidades educativas. Es importante pedirle al alcalde que extreme los esfuerzos, que instruya a la dirección de educación y a los funcionarios que están a cargo de esos presupuestos, entreguen esos mobiliarios o si no, que digan pues dónde están, qué hacen con tanto dinero que se ha presupuestado en estos tres años que lleva de gestión el alcalde.